Hola muchachos, he puesto como referente en la parte derecha de su pantalla los F-16 chilenos ¿Por qué? Porque de cierta forma se dio a conocer de una reunión que se va a llevar a cabo los días específicamente el día 19 del presente, especialmente en la Feria Aeronáutica Internacional entre Colombia y Estados Unidos, en este caso la empresa Lock & Martin va a ser el día 17 de noviembre para hablar específicamente de los F-16 Hay que recordar dos cosas muy importantes, primero fechado el 7 del 12 del 2018 para que se entienda un poquito esta conversación Colombia había enviado una carta de solicitud para obtener información sobre la disponibilidad y precio para 18 aviones de la empresa Lock & Martin F-16 barra CD No se especificaba en esa carta específicamente el tipo de aeronave Esa carta que se envió a Estados Unidos debía ser enviada al Congreso Este punto hay que recordar que la LOR, como se denomina la carta es el primer paso y acción con que se comienza el proceso de lo que más tarde se termina conociendo como FMS o ventas militares a extranjeros Por su parte Estados Unidos, un cliente y previa aprobación de la instancia del gobierno de la nación Eso yo le había dicho anteriormente que Colombia había enviado esa carta Incluso si a ustedes les interesan lo pueden encontrar ese tipo de solicitud que hizo Colombia el 27 del 12 del 2018 Esta conversación que va a tener la empresa Lock & Martin en este caso con los amigos colombianos se va a llevar a cabo el día 17 de noviembre en el Comando Aéreo de Combate Número 1 Base Germán Olano Palanquero En este punto se puede confirmar que el F-16 sería el CASA que se adaptaría mejor a los requerimientos de la Fuerza Aérea de Colombia También haciendo presente este tipo de modelo así como las condiciones de compra Tanto al saliente expresidente Juan Manuel Santo que habría firmado una carta de solicitud y la carta de oferta y la aceptación Además el mandatario Iván Duque que habría dado el aval al proyecto para ser concretamente un hecho real Cabe recordar que también esta toma de decisión cuántos modelos o números estarían para determinarse cuál sería la forma de financiar esta dicha compra y los montos La seguridad que mantiene Estados Unidos y Colombia ha desembocado en la transferencia por ejemplo de tres aviones Lockheed Martin C-130H y también la compra de el famoso avión T-C-T-67 Texas 2 La pregunta es qué tipo de aeronave va a comprar en este caso Colombia Según lo que se ha dado a conocer se estaría promoviendo el F-16 Block 70 que sería más modernos que actualmente que los chilenos Esto vamos a ver en qué termina actualmente Colombia vuela los aviones CAFIR que se compraron a Israel fueron actualizados algunos el que se que está en la pantalla de arriba perdón en el otro ese fue actualizado de cierta forma el motor se le incluyó el sistema de misil fuera de la visión rango visual bueno hicieron una inversión bastante interesante respecto a esos aviones CAFIR que está en la parte superior del video la pregunta es ¿se hará realidad esto? y ¿por qué se los pregunto? por dos razones primero hay varias propuestas especialmente la empresa SAP le ha propuesto el avión gripping también estuvo el Aerofighter o Rafale Aerofighter básicamente el concepto español también metido en este concepto hubieron conversaciones con los rusos especialmente con los MIG ahora la duda que queda respecto a esto es si al parecer la tendencia sería que Colombia se iría inclinando por el F16 y no por otro tipo de caza en esta feria en el FALC 2019 la propuesta fue el Block 70 reunión 17 de noviembre así que va a tener que estar bastante atento respecto a esto mismo cómo se va a llevar a cabo qué va a pasar respecto a este tipo de información ¿le parece interesante a ustedes? sería otro usuario dentro de América Latina que ingresaría de cierta forma a ser parte selecta de este tipo de casa dentro de la región ahora hay dos cosas muy relevantes que tener en cuenta si Colombia compra los F16 primero no necesita ir a un tercer país especialmente en este caso americano para mantenimiento de los F16 lo podría hacer en Chile lo mismo que sucede con ese helicóptero que ven en la pantalla que aunque se hacen los mantenimientos en Santiago pero mantenimientos mayores se podrían ir a Colombia Colombia especialmente con los halcones negros ha capacitado a la fuerza aérea chilena lo mismo podría suceder con las mantenciones de los F16 por lo tanto garantías son muchas capacidad son bastante se habla de un número se habla de 18 aeronaves aunque no se especifica el tipo de aeronave pero la tendencia que hoy día está ofreciendo la empresa Lock & Martin sería el Block 70 ¿por qué Block 70? porque es la aeronave que está más actualizada más moderna y si hoy día en el mercado por lo menos la empresa ofrece eso ahora podría encontrar en Colombia otro tipo de aeronave F16 usado podría ser aunque hay países por ejemplo si no mal recuerdo la fuerza aérea de Bulgaria por ejemplo estaría dando de baja un grupo bastante interesante de F16 pero una vez que lleguen los Block 70 esa es la información que salió que también estamos trabajando en ese video por lo tanto actualmente la propuesta de la empresa Lock & Martin serían F16 Block 70 y viene mucho a la par de cierta forma con la actualización de los F16 chilenos que deberían quedar en el mismo sistema o formato recordemos que la empresa Lock & Martin el último comunicado que dio a nivel global de los más de 1500 aeronaves F16 se quiere estandarizar todo a un mismo formato cual sería ese formato 70 aunque hay variante 72 que tiene otras modificaciones específicas que les parece de cierta forma ustedes esta propuesta o esta conversación que se va a llevar el día 17 de noviembre con la empresa ustedes creen de cierta forma que Colombia ya tomó la decisión de comprar F16 F16